Suratul Humazah Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Hay de todo difamador calumniador. Hay de aquel que acumula bienes y los cuenta continuamente. Y cree que sus riquezas lo harán vivir eternamente. De ningún modo será arrojado al fuego del infierno. ¿Y sabes qué es el fuego del infierno? Es el fuego que siempre está encendido por orden de Allah. Alcanzará los corazones. Y se cerrará sobre ellos. Formando alargadas columnas. Gracias.